Bueno, vamos a pensar todo esto en términos de los datos. Empezamos con la matriz de datos. Nuestra matriz de datos tiene n observaciones y tiene p variables, o features. Y lo primero que vamos a pensar es que la matriz de datos la vamos a tener centrada. Es fundamental que la matriz esté centrada. ¿Por qué? Porque componentes principales es una técnica que busca soluciones en términos de varianzas en información. Es la variabilidad lo que interesa y no interesa la posición de los datos. Así que lo primero que se va a hacer es a cada variable restarle su media. Entonces lo que tenemos en general en esta matriz es el elemento x y j, que es el valor de la variable j atribuido al individuo yésimo. Y lo que nos va a interesar es en particular la matriz de varianzas y covarianzas. La matriz de varianzas y covarianzas, si tenemos p variables, es una matriz simétrica de p por p. Que en las diagonales tienen las p varianzas de las p variables. Y en la fuera de la diagonal tienen de manera simétrica las covarianzas de todos los pares de variables posibles. Y por supuesto, si pensamos en la matriz de varianzas y covarianzas empíricas, las covarianzas en general se calculan de la manera que se muestra aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de escribir, de pensar un poco cómo es matemáticamente esta forma de definir las direcciones principales en términos de maximización de la varianza. Entonces, la primer componente va a ser una combinación lineal. Estos coeficientes, estos aes, son los coeficientes que arman la combinación. Y van a ser combinaciones lineales de cada una de estas que están acá. Son las columnas del dataset original centrado, que vimos recién. Entonces, la primer componente principal, que la vamos a llamar Y en este caso, va a ser una combinación lineal de las variables originales. Pero de tal manera, y con esa finalidad se van a buscar estos coeficientes A, de tal manera que se maximice la varianza. O sea, si yo caigo una combinación lineal con las variables originales, voy a buscar aquellos coeficientes que maximicen la varianza de Y. Por supuesto, como la varianza de Y va a depender del valor absoluto de estos coeficientes. Si yo todos estos coeficientes los multiplico por 10 o por 100, la varianza se va a hacer más grande. Pero eso no es lo que a mí me interesa. A mí me interesa no la magnitud de estos coeficientes, sino la dirección que forman. Entonces, se les va a agregar una restricción a las componentes principales, que es buscar combinaciones lineales. Donde a los coeficientes se les va a fijar la norma, que sin pérdida de generalidad se les fija una norma que es igual a 1. Se podría fijar una norma de cualquier valor. Pero la idea de fijar una norma simplemente es poder descubrir combinaciones en términos de direcciones. Y no necesariamente combinaciones que inflen la varianza a fuerza de hacer cálculo más grande con los datos. Esa es la idea básica para calcular la primera dirección principal. ¡Gracias! ¡Gracias!